Mucha precaución para quienes esta mañana utilizan el eje central Lázaro Cárdenas procedente de la avenida Francisco I. Madero y concretamente al cruce con la calle de Donceles. Y es que se está llevando un evento en el Congreso de la Ciudad de México, el informe de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Con tal motivo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se dan a la tarea de agilizar la circulación y permitir la entrada únicamente a vehículos oficiales, vehículos autorizados. Cabe destacar que la calle de Allende y Donceles se encuentran cerradas a la circulación hasta el nuevo aviso. Mientras tanto, quienes utilizan el eje central Lázaro Cárdenas podrán hacerlo por lo menos de forma constante. Para Capital Media, informó Juan Manuel Padilla.